Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. En la comunidad de San Antonio de las Maravillas en Juventino Rosas fueron localizados los cuerpos de cuatro hombres y una mujer inhumados de forma clandestina. Los hallazgos fueron realizados por la Comisión Estatal de Búsqueda, elementos de la Fiscalía General y colectivos de familias de personas desaparecidas. La búsqueda aún continúa en la zona. En una búsqueda se localizaron a las víctimas. Un hombre portaba playera roja, pantalón azul de mezclilla y una mariconera negra con la marca Hunter. Además de una mujer que vestía un pantalón Calvin Klein, tenis azules con puntos blancos y rojos. Otro de los hombres localizados no tenía señas particulares y portaba botas industriales. También fue localizado un hombre de casi 1.80 metros de altura de 15 a 20 años de edad con botas marca Jeep. El pasado 29 de abril fue localizado otra fosa en los límites de Celaya y Juventino Rosas, donde fueron rescatados dos cuerpos. Al cierre de esta semana, el estado de Guanajuato reporta que mantiene 54 pacientes hospitalizados a causa de coronavirus. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, 38 son pacientes reportados como graves, 6 estables y 10 críticos. Este domingo termina el periodo de análisis sobre el semáforo de reactivación que pasó de amarillo con alerta a amarillo, por lo que se espera que autoridades informen esta tarde si habrá alguna modificación. Sobre el estatus diario de la pandemia, la Secretaría informa que hoy se reportaron 75 nuevos casos más, concentrados en su mayoría en el municipio de León, que reportó 28, seguido de Celaya con 9 y Salamanca y Salvatierra con 6 cada uno. Así, la entidad reporta un total acumulado de 132.243 casos, de los cuales 119.000 son pacientes recuperados. Maestros que por alguna razón no lograron registrarse en el padrón de vacunación del personal docente y educativo de la Secretaría de Salud de Guanajuato, este viernes acudieron a Poliforum y en el centro de aplicación lograron recibir su vacuna contra el coronavirus. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el último corte emitido esta tarde contabilizaba al menos 87.980 dosis de vacunas contra la COVID-19 aplicadas en todo Guanajuato. Este viernes, en el cuarto día de vacunación en León, acudieron profesores de primarias, escuelas secundarias, bachilleratos y universidades, aunque también se pudo encontrar a personal docente y administrativo. Maestros entrevistados por Zona Franca comentaron que hoy la circulación en su experiencia estuvo muy fluida y organizada, a pesar de que no solamente están vacunando a los profesores y maestras, sino a todos los involucrados en el sistema educativo. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado en nuestro portal y, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen de semana. ¡Gracias!